Saludar en este momento al periodista y escritor J. Jesús Lemus, el conocedor de un tema que a usted le va a interesar muchísimo, el tema del fiscal general de la república Alejandro Gertz Manero, acaba de publicar un libro titulado El eslabón más oscuro de la 4T, donde aborda justamente este asunto. Jesús, muchas gracias por aceptar la invitación para compartir tus opiniones y comentarios con la audiencia de Grupo Fórmula. El fiscal, el fiscal imperial, así se llama, se llama tu libro en pocas palabras. Jesús, bienvenido, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias Pepe, buenas tardes, qué gusto saludarte, gracias por este espacio, gracias por la invitación. Pues sí, comentarte que tengo un nuevo libro, se llama El fiscal imperial, el eslabón más oscuro de la 4T, y pues bueno, ya parece que está causando por ahí un gran revuelo entre la gente. Claro, claro, un gran revuelo, porque tan es así que hoy tu libro fue citado en la conferencia mañanera y el presidente de la República respondió, independientemente de lo que tú escribes en el libro, respondió que ante la serie de señalamientos que pesan en contra del fiscal por su comportamiento atípico o fuera de la legalidad, como se le planteó y como lo planteas tú en el libro, él dijo, de ninguna manera he solicitado, en este caso al Senado de la República, la remoción del Alejandro Gertz Manero, porque no ha cometido delitos graves, dijo que cualquiera puede presentar una denuncia, pero tiene que probarse que no es denunciar por denunciar. Te pongo como lo dijo el presidente y lo comentamos, si gustas enseguida. En el caso de la fiscalía, para la remoción del fiscal, lo puede solicitar el presidente si considera que el fiscal ha cometido delitos graves. Hasta lo que yo tengo conocimiento y no soy cómplice de nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie, el fiscal no ha cometido delitos graves y por eso yo no he solicitado la remoción del fiscal. Así de claro. Jesús, ve lo que provoca, tu libro ya fue enunciado en Palacio y el presidente ya te contestó un raquetazo respecto a lo que tú planteas donde retratas al abogado, al abogado, al doctor Alejandro Gertz Manero que ha hecho, dices en el libro, en 40 años de trabajo público, qué ha hecho y cuáles son las circunstancias que envuelven a este hombre el más poderoso de la justicia mexicana, pero también metido en una enorme polémica vinculado al caso de Emilio Lozoya, la grabación del papá de Emilio Lozoya tratando de negociar un acuerdo, un amparo, el ataque de Gertz Manero contra los derechos de Laura Morán y Alejandra Cuevas por la muerte de su hermano el pleito entre Alejandro Gertz y Julio Scheren, en fin, el rosario de señalamientos es enorme. Jesús, tienes la palabra, por favor. Gracias Pepe, pues ahí está el silencio y la decisión desde el presidente él sabrá hasta dónde protege al fiscal él ha dicho muy claramente en la mañana que a su consideración que desde su criterio el fiscal Gertz no ha incurrido en ningún delito pero la ley en México, Pepe, es muy clara y la ley no se presta a criterios y a consideraciones la ley establece un delito en el Código Penal Federal que es el mal ejercicio del servicio público y sin duda alguna en ese ha incurrido el fiscal Gertz Manero no necesitamos que el presidente, aun cuando sea la máxima autoridad del país tenga que considerar o tenga que verlo desde su criterio ahí está la ley, si el presidente no quiere observar ese es su problema, es una situación de una decisión política personal del presidente pero el trabajo allí está, Pepe, es un trabajo periodístico hecho sin filias y sin fobias yo no quiero que se vaya el fiscal, no se hizo con esa intención el libro yo no quiero que se vaya, yo no quiero que se quede yo soy asintomático en ese sentido lo único que yo estoy promoviendo en este caso es un trabajo informativo periodístico con el que pretendo únicamente contribuir al debate nacional para que la gente sepa realmente quién es el fiscal Gertz Manero en pocas palabras, cómo lo retratarías, cómo lo dibujarías qué cuenta le llevas a Alejandro Gertz de estas ilegalidades o irregularidades a las que te refieres en el libro pues bueno, en este caso, en el libro yo planteo por lo menos una veintena de casos en donde el fiscal Gertz Manero ha ejercido una muy mala procuración de la justicia no ha visto por la procuración, ha visto por intereses de unos o de otros incluso de él mismo, y ha hecho de la procuración de justicia una empresa particular eso es lo que yo encuentro, eso es lo que yo llevo y no nada más en la historia de estos tres años que lleva como fiscal mi querido Pepe, también hay una historia detrás de los cuarenta años los cuarenta años de ejercicio público que lleva Gertz Manero columpiándose de un cargo público de la administración del presidente Luis Echeverría Álvarez hasta la actual, pasando de administraciones priistas, panistas, perredistas incluso siendo diputado del Movimiento Ciudadano y hoy representante de la Cuarta Transformación ahí le hago un compendio de cuál ha sido el ejercicio para que la gente lo pueda entender de cuerpo completo ¿Te refieres a Gertz Manero como un personaje silencioso, oscuro, discreto, casi inexistente? y lo acabas de mencionar, un experimentado trapecista político definitivamente un trapecista político que en los cuarenta años de ejercicio público ha sido su principal característica, ha sido la inexistencia prácticamente no se asoma, pero ejerce, detente el poder como muy pocos servidores públicos en México lo detenta y no deja que nadie se lo dispute y cuando se lo disputa vamos a encontrar casos como pleitos como el de Julio Scherer Ibarra que lo terminó desbarrancando prácticamente de la esfera presidencial como el caso de Santiago Nieto, el titular, el extitular de la UIF que también por andarle hurgando y andar competiendo en el poder con Gertz Manero, pues termina siendo prácticamente despedido del equipo del presidente esa es la historia de Gertz, así lo vamos a encontrar a lo largo de este trayecto que hago en este libro de 331 páginas en el que la gente se puede dar una idea más clara sobre qué personaje estamos hablando, Pepe el personaje hasta ahora más cuestionado de la cuarta transformación ¿estarás de acuerdo? sin duda alguna y no nada más el más cuestionado es el de mayor riesgo el que puede hacer que descarrile la cuarta transformación del presidente López Obrador porque recordemos que López Obrador planteó en dos grandes ejes su gobierno en el combate a la corrupción y en el combate a la impunidad en la impunidad que tiene que ver con la procuración de justicia por supuesto que queda de ver mucho el fiscal Gertz Manero y podría ser que esa sea la gran deuda que deje el presidente López Obrador y que no termine por hacer cuajar la cuarta transformación ¿qué amarra al presidente de la república a no proponerle al Senado la remoción del fiscal ante las evidencias no solamente periodísticas sino también en materia de violación y atropello de derechos humanos? y estoy recordando lo que ha cometido Gertz Manero en contra por ejemplo de Alejandra Cuevas de su madre y también por ejemplo de Rosario Robles por citar casos connotados, conocidos Beto, a saber cuántos más Sí, hay muchísimos casos te digo, aquí yo hago una exploración profunda de los casos más importantes donde Gertz Manero ha utilizado ¿Cuáles casos mencionas, Jesús? Tengo el caso por ejemplo de persecución de la titular del sindicato de trabajadores de Notimex tengo el caso de este dueño del fútbol Veracruz del señor Curi tengo el caso también de persecución de los alemán Magnani hay diversos casos, mi querido Pepe en los que se observa claramente como el presidente López Obrador no ha querido ir de fondo no ha querido ir de fondo obligando a la Procuración de Justicia al señor fiscal son muchos, son muchos las cuentas de este señor pero ¿qué es lo que amarra? como tú me preguntas ¿qué es lo que amarra a Gertz con el presidente López Obrador? una añeja amistad que nace por allá desde 1977 cuando ambos eran funcionarios del gobierno de Luis Echeverría y eran parte del equipo de Porfirio Muñoz Ledo eso es lo que los amarra lo que los une y los mantiene hay una gran amistad entre ellos dos y después es una amistad que se fortalece cuando Gertz Manero financia el movimiento democrático nacional del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que luego vemos como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas invita a Gertz Manero a ser secretario de Seguridad Pública en el gobierno de la Ciudad de México y vamos a ver un Gertz Manero financiando movimientos de la izquierda apoyando el movimiento del presidente López Obrador en sus tres campañas presidenciales y eso es lo que los va a amarrar a final de cuentas no hay un caso como de complicidad más allá hay que decirlo también de manera muy honesta a la audiencia no hay un caso de complicidad o de truculencias debajo de la mesa lo que hay es una gran amistad que el presidente López Obrador veo que se empeña en seguir protegiendo bueno ¿qué pasó en el caso Scherer? alguien, un funcionario era el asesor consejero de la presidencia de la república calificado por el propio presidente López Obrador como hermano ¿qué pasó con Julio Scherer? el que pues será muy hermano pero ya no tiene chamba y él no es un hombre influyente como lo fue hasta hace algunos meses y permanece Gers Manero ahí ¿qué pasó ahí atrás? que venció al hermano dicho en un sentido figurado claro ahí lo que sucede es que el gran problema el error el pecado que cometió Julio Scherer y Barra fue el posicionarse el buscar colocarse como el verdadero hombre de la procuración de justicia en el país en un momento determinado Gers Manero sintió que le pisaba los talones Julio Scherer lo sintió lo vio como un posible sucesor inmediato ni siquiera a esperar a que transcurra el periodo de la fiscalía sino que lo vio como un sucesor muy temprano muy inmediato para ocupar el cargo que estaba desempeñando Gers Manero y fue por eso que Gers Manero tuvo que maniobrar con la secretaria de gobernación con Olga Sánchez Cordero para poder terminar desbarracando desbarrancando a Julio Scherer pues a través de beneficiándose de ese hilo conductor que es de los pocos de los pocos que le hablan muy cercano y muy cerquita al presidente López Obrador pues se ve que son hermanos tanto Gers como Scherer sin embargo pues hay hay unos más hay uno más hermano que el otro sin duda alguna es uno más hermano que el otro y ahí viene la amistad de Gers Manero desde mucho mucho más tiempo primero en tiempo primero en beneficios y en derechos por supuesto y eso es lo que hace que Gers Manero esté más hermanado con el presidente y no va a haber poder no va a haber poder humano que alguien pueda disputarle la situación de privilegio que tiene Gers frente al presidente López Obrador pues habrá que leer con mucho interés tu libro El fiscal imperial el eslabón más oscuro de la cuarta transformación en referencia justamente al doctor Alejandro Gers Manero en el ojo del huracán y de la polémica J. Jesús Lemus te agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación gracias Pepe gracias y pues ahí está el documento que te digo es un documento este libro es un documento sin filias y sin fobias es periodismo puro pero habrá mucha gente que a la que no le gustará habrá quien si se quiere informar te agradezco mucho Miquel Pepe te mando un fuerte abrazo igualmente para ti fuerte abrazo gracias Jesús que te vaya muy bien J. Jesús Lemus periodista, escritor pues más que el libro yo creo que es un expediente así que habrá que habrá que bucear ese expediente buscando entender los porqués de las cosas que de pronto ocurren